Buenos días, mi nombre es Gabriela Ega, estoy en la materia de investigación de mercado, estamos haciendo un análisis de lo que es el IES como empresa, entonces vamos a empezar con un focus group de apenas 20 preguntas, entonces voy preguntando para que me vayan a ayudar y así obtener un sondeo mucho más certero, entonces la primera pregunta es ¿hace cuánto aporta usted al IES? Tres años Treinta Doce Veintisiete Treinta ¿Es beneficiario del IES o prefiere acudir a atención médica en lugares ajenas al seguro social? Prefiero acudir Privado Privadamente porque el seguro no da citas cuando uno necesita, sino cuando ellos pueden ¿Eso no es? ¿Usted? Ah, ya, gracias. ¿Usted? Privado ¿Tú? Privado ¿Por qué? Porque, eh, porque no depende de tiempos. ¿Cree usted que existe preferencia hacia algunas personas en atención del IES? Sí, 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 pero a ratos sí se prefiere a no IES y no particulares. ¿Usted? Sí, sí, también creo a ratos sí. ¿Puede repetirme la pregunta? Claro. ¿Cree usted que existe preferencia hacia algunas personas en atención del IES? Por supuesto que hay preferencias. Depende si uno tiene amistades o lo que sea, siempre va a ser atendido como todo lo que pasa en este país. Precisamente yo también pienso lo mismo, porque cuando hay compadrasgo, favoritismo, se atienden entre ellos mucho mejor. ¿Usted? Claro, hay mucha, eso le ven. Tienen que tener un conocido para que le atinan más rápido ahí. ¿Y a tú? Tienen que, este, tener a veces propriares ahí para poder tener mejor atención a veces más rápido. ¿Qué más se pasa de ocho a unas horas? Se pasa todo el día ahí. Todo el día se pasa. ¿Ha presenciado actos de preferencia hacia alguien en el IES? Sí, 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 sí. Sí, ha sospechado, me he presentado así, pero sí, se sospecha. Sí, sí, justamente de lo que estamos hablando, cuando hay gente que le pueda ayudar realmente se va con esas personas. ¿Qué? ¿Usted? No, no, ya me he presenciado eso. ¿Tú? Sí, sí hay. ¿Qué se le viene a la mente al pensar en el IES? No. Es salud pública. Corrupción. Mala atención. ¿Usted, señora? Sí, pues que debe mejorar cada vez, cada vez más esa atención. Pasadera de tiempo. Pasadera de tiempo. Mejorar los horarios y las citas que da la fila. Describe en una palabra lo que representa en la sociedad según usted el IES. Mala atención. Mala atención. Mala atención. ¿Qué es lo que repetí? Burocracia. Calvario. Usted. Falta de preocupación y de igualdad. ¿Cuál es la calidad profesional de las personas y la tecnología del establecimiento? Un buen sitio de atención, que sea algo realmente que uno tenga esa necesidad de ir para ser atendido como se debe de atender a las personas. Uno debe tener confianza cuando va al médico, porque sabe que uno está enfermo y necesita que lo sane, ¿no? Ver la responsabilidad de un médico, ¿no? Que se afana en los pacientes y que lo haga en conciencia. ¿Usted? Buena función. ¿Tú? Responsabilidad y la atención. ¿Conoce qué tan avanzados son los equipos tecnológicos del IES? Por la, por la, ¿cómo es? Por el periódico, uno sabe que tiene buenos equipos, pero de ahí tener buenos equipos, no. ¿Y a usted? Tanto el expresidente ha explicado que hay todo renovado, todo nuevo, excelente. Entonces queremos aprovechar de eso, si es que es verdad. ¿Tú conoces qué tan avanzados son los equipos? A veces se los ve por el internet. Por el internet, por el internet se puede entrar en el mismo tiempo. ¿Cómo calificaría el nivel de profesionalismo del personal del IES? ¿Entre bueno, malo, regular? Digamos, todos estos son comentarios y sé que a nivel profesional hay extraordinarios profesionales. Pero todo es solo por, no por experiencias, sino por comentarios, por las redes sociales, por amigos o personas que han ido y han tenido la suerte de ser atendidos. Así es, yo también, pero personalmente no, pero por familiares, amigos, he sabido de que hay buenos profesionales, bueno, buenos profesionales, ¿no? ¿Usted? A ver, parece que he dicho bastante sobre esto y quizá no malinterprete para que alguna vez que yo necesite y digan no. No, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sea usted o alguien conocido suyo que recibieron el servicio, ¿cómo fue la atención? Yo, por familia y amigos, he sabido que los han atendido bien en la parte de cirugías, pero en la atención al cliente, no, muy malo. Yo, cuando he asistido a un, alguna vez, pues, sí, algo ligero, sí me han atendido un poco bien. Ya. Sí, los médicos. ¿Tú? Sí, son buenas las atenciones. Ya. Tengo entendido que cuando las personas ya ingresan, la atención es muy buena. Pero antes, no, es la fila, este. Ya. ¿Con qué agilidad, frecuencia considera que se realiza el ajendamiento de citas? Es decir, si se realiza a corto o largo plazo. Larguísimo. Larguísimo, plazo largo. Meses, meses, sí. A veces tres, cuatro, hasta seis meses. Toca esperar de una cosa. Para una diosa, seis, seis meses. Sí, sí, es mucho. Sí, mucho. Pero en temas de cirugía, en temas de consulta, sé que es un desastre, y en temas de tiempo, es otro desastre. Sí, yo también tengo conocimiento de que es, como dicen, cuando uno está adentro, para algunas cirugías, bueno, pero para agendas, para citas, es terrible. ¿Usted? ¿Usted? Sí, igual, me uno al comentario. ¿Tú? ¿Qué aspecto cree que es mejor manejado en el IES? ¿La atención médica o la atención al cliente? La atención médica, sé que es buena, pero la atención al cliente es totalmente deshumanizada. Así es. La atención, como a los cirujanos, los tratantes, es buena, pero la atención al paciente, al cliente, es horrible. Es mala. Malísima. ¿Usted, señora? Igual manera, se quejan mucho algunas personas, seguramente han tenido esa experiencia, se escuchan. ¿Por qué piensa que el IES recibe muchas críticas? Por su mala atención, por su mala atención. Justamente por eso, mala atención no les importa a las personas, solo les importa la publicidad. Hemos atendido 10 millones en un mes, pero la atención como tal, pésima. Pésima, la atención es pésima. Se ve en la televisión que la gente hace colas, pero inmensas para ser atendidos, para remedios, nunca tienen nada. No, la atención es pésima. Si dependería de usted, ¿cambiaría algún aspecto del IES? Sí, yo creo que deberían comenzar con la parte administrativa, desde las cabezas. O sea, realmente para organizar lo que es el IES, lo que es un instituto tan importante para toda la ciudadanía, para todos los ecuatorianos. Yo le veo un problema de capacidad. O sea, humanamente es imposible que un hospital, por bueno que sea, dé cabida a tantas personas enfermas. Es imposible. Y por eso el resultado es una pésima calidad de atención. Usted, además, también pienso que en la medicina la mayoría se queja de que dan solo paracétamos a todo el mundo. Entonces, eso pienso que no le cura, ¿no? No, además, más o menos le afecta a sus riñones, a su intestino. Deben cambiar con una medicina que sea buena. ¿Cómo juzgaría usted la infraestructura de los centros de atención que conoce? Hablando de infraestructura. La infraestructura es buena, yo he visto buena, pero solamente la infraestructura. Porque por adentro, los médicos, la atención es mala. No, más que todo para agendar. La infraestructura sé también que es buena, pero los hospitales nuevos sé que todavía no tienen equipamiento. Solo es publicidad. ¿Y a usted, señora? Sí, se ha visto, ¿no? De lo que era antes, había descubierto en la presentación de los hospitales, sí ha mejorado bastante. Pero sí falta algo más importante, que es la atención. ¿Cree que las instalaciones del IES son adecuadas para la atención médica? Sí, sí son, sí son, la mayoría. Pero, como digo, faltan muchas cosas. Por eso es lo que uno ve y reclama. Sí, les falta equipamiento, más que todo. La infraestructura es buena, como estamos diciendo, pero el equipamiento falta y los especialistas, ¿cuándo no? Yo estoy de acuerdo. Faltan muchas cosas por implementar. Yo insisto en que la capacidad no es la ideal para dar servicio a tanto enfermo. ¿Usted? No igual. ¡Mira! ¡Mira! De las personas que estamos aquí, coincidimos mucho. Ya. ¿Han notado algún fallo en relación a infraestructura o equipamiento? No lo conozco, no conozco desde el interior cómo funciona. No, no lo puedo comentar. El equipamiento, dicen que son buenos, pero no, tampoco no he tenido, he tenido el gusto de que, de ser atendida. ¿Usted? Igualmente, en un momento, toque, toque, pues, recibir esos servicios en una operación o lo que sea. Ahí veremos. Sí, en realidad. Califique los aspectos de atención médica, atención al cliente, infraestructura y servicio de leyes, entre bueno, regular o malo. Yo le podría, realmente, por referencia, el tema de atención pésima, o sea, cero, 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 en tecnología y médicos muy capacitados, pero insuficientes. Así es, de la parte médica, los médicos tratantes son buenos, insuficientes, pero la atención al paciente, al cliente, que seríamos nosotros, es muy mala, es muy mala, es muy mala, es muy mala. ¿Usted, señora? Yo pienso que hemos dicho todo, ¿no? Y que debemos cerrar el programa. Ajá. Sí, y que es, digamos, no regular. ¿Ya? ¿Tú? Regular, por lo que, la atención que dan y todo, y todo, y todo, lo medicinal. Bueno. Ya. Les agradezco mucho. Esto todo fue el Focus Group de investigación de mercado respecto al IES. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.